Vamos a ver qué pasa con la caballada de Jorge. Sí, vamos con la caballada, es el último, no, es la segunda. Sí, sí, los forneros. Primero fue la inesperada, había los forneros de Luis Jorge. Se va, se va, se va, se va el jinete de Madreaga, se va a ver qué pasa señores. Y echando mano al revés, qué primero que tiene en su cintura, tratando de cuidar todos los detallecitos con expediente estos muchachos. Dos patas pesadas que nos manda la patria argentina como hace tantos años, aquí al rued de Naviaja Rural, y habrán pasado campeón, y habrán pasado crineros, basteros, gruperos, así. La barbaridad le va a salir arriba. A ver si se para, no, 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 no se pudo, no se pudo, no le digo nada, era Jesús González. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bueno Jesús González, justo hermano he visto yo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Se cayó, sí, sí, se cayó. No da para, 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 para. Mira cómo se volcó. Para largarla de vuelta no da. No, no, quedó ahí, quedó ahí, no se paró. No se paró. Porque no pueden ayudarla tampoco hasta que termine el tiempo, ella se tiene que parar solo. No se pudo. A los en alto. No se pudo parar, no se pudo parar. Prácticamente quedó allí nomás.